Benny Metz nació un 28 de marzo en San Cristóbal, es coordinador general del Movimiento San Cristóbal Suma, miembro del Centro de Análisis para Políticas Públicas, presidente de The Football RD. Además, es presidente de la Fundación Temístocle Metz. En el Partido Reformista Social Cristiano ha sido vicepresidente regional, miembro del directorio presidencial. Director General de Pro Juventud, vicepresidente nacional de la Juventud Reformista y es aspirante a senador para el 2020.